Mediterráneo, tierra de pasión, mediterráneo, ardiendo del sol, mediterráneo, eterno verano al sol. Si yo casi saciado, salvo y algo realmente especial. Si eres un paraíso, es todo más parecido que vas a encontrar. Si eres un paraíso, 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 eres un paraíso. Veremos en Mallorca, en Ibiza, San Luis y la Unión, bailaremos en Mar y en Canarias, de la familia, eres un paraíso. Veremos en Mar y en Canarias, de la familia, desde las calas más allá hasta el mar, mi cara que se siente estaría en libertad. Déjame llevar de este verano, estará yo. Mediterráneo, tierra de pasión, mediterráneo, templo del sol, mediterráneo, noches de multicolor. Mediterráneo, tierra de pasión, mediterráneo, tierra de color, mediterráneo, eterno verano al sol. Mediterráneo, tierra de pasión. 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 ¡Veite, no hay reventes! ¡Reventes! ¡Veite, no hay niña niña! ¡Sai, no es peor, Toni, como ya! ¡Reventes! ¡Se han pasado a Chivo Bojado! ¡Ya con el Rampavá! ¡Veite, no hay niña!